¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida a nuestro canal. En esta hora y en este video estaremos trabajando en una instalación residencial de una recámara. Y estaremos hablando de algunas ideas y también reglas que como electricista se nos pide que sigamos para trabajar de una forma segura en lo que es la electricidad. Así que sin más, aquí tenemos un pequeño panel de breakers o de cortacorrientes que me regalaron y ahí lo instalé. No es todo a la cara, es simplemente lo de adentro, la armazón, pero esto es suficiente. Y lo primero que tenemos que hacer aquí es cablear nuestros contactos, que serían estos. Estos son nuestros contactos. Entonces aquí ya corrí mi primera línea y lo que vamos a hacer es un interruptor o breaker de 15 amperes va a llegar a esta caja. Y en otro video ya he hablado de lo máximo o máximos contactos que usted puede poner en un breaker. Son 10 y 8 lo recomendable y si quiere poner más es cuestión suya, pero no es recomendable. Así que aquí solamente para esta demostración tenemos dos y aquí tengo un cable ya preparado para meterlo de esta caja a esta caja. Así que lo primero es traer su línea del cortacircuito a su primer punto de entrada, en este caso es esta caja y de ahí usted lo va a continuar a la siguiente caja. Si su recámara nada más tiene tres contactos, cuatro contactos y la siguiente recámara tiene igual cuatro contactos, usted puede usar un solo cortacorrientes porque son ocho contactos y estaría dentro de los límites seguros. Pero en este caso solamente son dos, es práctica, no es algo concreto. Si su recámara tiene dos, pues yo pienso que le faltan contactos, así que use su criterio cuando haga sus instalaciones. Y aquí ya tenemos este puente, entonces aquí lo que vamos a hacer es conectar estos dos alambres, estas dos puntas de blanco y negro, juntamente con el contacto y de ahí el flujo de la corriente se va a venir hasta este contacto que tenemos aquí. Y aquí terminaríamos. Lo que nos falta enseguida sería la lámpara, ahí la tengo pre-cableada, el cable donde va a ir nuestro apagador hacia la lámpara o la luz o el foco. Y aquí es donde vamos a hablar un poquito usando, pues, más que nada nuestro criterio, porque en sí la regla del código nos permite tomar un cable de esta caja o de esta caja y hacer un puente a esta caja, siempre y cuando sea el mismo calibre. De hecho, el 14, que es el que estamos usando, es el más bajo. Y ahí usted puede usar el amarillo si quiere, no habría problema, pero es más caro. En este caso nos vamos a concentrar con el mismo cable blanco, que es el calibre 14. Y aquí usted lo podría hacer. Ahora, yo personalmente no lo hago. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque si usted, digamos, que tiene este contacto aquí... No lo voy aquí a acomodar, no lo voy a conectar. Bueno, si usted tiene este contacto y, digamos, usted conecta un montón de cosas. Se agarra una barra de contactos y conecta un aire acondicionado portátil, una computadora, una aspiradora, a lo mejor conecta una plancha, etc. Lo que usted conecte. Y por cualquier razón, su circuito o su breaker está así prendido, se dispara. Y son las 9 o 10 de la noche cuando ya está oscuro. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a caer su circuito y su luz, juntamente con este contacto y el otro contacto, se van a interrumpir. Y si es en la noche, pues va a quedar oscuro. No hay forma de que esa lámpara esté trabajando. Entonces, y aquí es donde, de verdad, quiero enfatizar un poquito que usted puede meter una segunda línea para las luces. Y no necesariamente solo para el cuarto o la recámara, pero usted puede usar una línea para, digamos, si tiene dos recámaras, una sala, el comedor o pasillos. Pasillos, puede usar 5 o 6 lámparas en un contacto, perdón, en un tomacorrientes. Y esa sola línea le va a servir para todo el alumbrado de la casa. La mayoría, si tiene demasiadas lámparas, le recomiendo que divida. Si tiene un segundo piso, divida sus luces del segundo piso y las del primer piso separadas. Las de afuera también las puede poner separadas. Y así le evitaría problemas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, aquí tengo mi rollo de cable, ya listo. Entonces, vamos a correr una línea nueva. Y aquí ya la hemos puesto. Y ahí está. Vamos a darle un poquito más de alambre. Y aquí lo vamos a estar cortando. Y lo vamos a meter en esta caja, que es nuestra lámpara. Y ahí está. Entonces, esa segunda línea, la vamos a utilizar solamente para el alumbrado. Así que, no tiene nada que ver con los contactos, no tiene nada que ver con nada más. Simplemente va a ser para el alumbrado. Ya que tiene su línea aquí. Vamos a utilizar esta grapadora. Y aquí uno más. Perfecto. Entonces, lo único que nos queda hacer aquí, es conectar esta línea que acabamos de agregar a un cortacircuitos o breaker de 15 amperes. Y voy a tratar de acercar la cámara. Es un poco difícil grabar y trabajar a la vez, pero a ver si se mira un poquito. Y entonces, aquí lo que usted va a hacer es conectar sus alambres. Uno iría a lo que es la tierra, el otro iría a los negativos. Y este tercer alambre es nuestra fase, iría a este cortacorrientes de 15 amperes. Y aquí lo que estaremos haciendo es simplemente conectar este switch o apagador para que nos controle la lámpara de arriba. Y voy a hacer las conexiones rapidito y después vamos a continuar. Muy bien, ya hemos hecho nuestras conexiones. Aquí estaré mostrando primeramente este cable, el primero que usted ve aquí. Ese dijimos que es para nuestros contactos. Ya hicimos las conexiones aquí, el primer contacto. Y estoy usando ese tipo de conectores WAGO. Porque los voy a quitar y para que se me facilite un poco. Entonces, aquí tenemos los alambres. Tres alambres, lo que es la línea. Este contacto que sería una carga. Y la segunda carga que sería este contacto. Igualmente ya lo tengo aquí conectado. Y enseguida vemos que nuestra segunda línea, que sería la del lado derecho, ya está conectada a la tierra y al negativo. Y a su breaker correspondiente, que es de 15 amperes. Ambos son de 15 amperes, como usted puede ver. Y eso es lo que este cable resiste. Nunca ponga dos cables blancos o negros en el mismo tornillo. Porque es algo que le va a hacer que su inspección no pase. Así que, tómese su tiempo y conecte un alambre por tornillo. Igual los de la tierra. Nunca los conecte un alambre o dos alambres en un tornillo. Porque automáticamente no le pasa la inspección. Son muy delicados en ese aspecto. Y hay que tratar de que los inspectores nos den los menos problemas que se puedan. Entonces, siguiendo la línea, pasa por aquí. Atraviesa aquí. Y aquí entra en la caja. Aquí sale la línea. Entra por un tornillo del switch. Y el otro switch es el que va a estar controlando esa lámpara. Ahorita no tiene nada porque no hay corriente. Pero este switch va a controlar esa lámpara. El negativo, obviamente, simplemente lo añadimos o lo juntamos. Porque ese no tiene... No va a ser interrumpido. Ese es solamente para que el circuito se complete. Y nuestra tierra también aquí ya la tenemos lista. Muy bien. Es todo lo que tengo por este momento. Espero que este video le sirva de algo. En sus proyectos personales o profesionales. Si usted que está empezando en este campo de la electricidad. Déjeme su comentario y sus preguntas. Y con mucho gusto le voy a contestar. Y ayudar en lo que yo pueda.